Hola a todos y bienvenidos al curso de seguridad de red en el ámbito corporativo capa 3 y 7 del modelo OSI. Soy Tamara del Fueyo y voy a ser la profesora de este curso. Soy ingeniera superior de telecomunicaciones con especialidad en telemática. Inicié mis andadas en el mundo laboral como programadora y al poco tiempo me di cuenta de que eso no era para mí y empecé a especializarme en el tema de redes, especialmente en el fabricante Cisco y actualmente trabajo como ingeniera de redes, donde me permite, gracias a este trabajo, donde se me permite aprender sobre otros fabricantes como por ejemplo Alcatel, Aruba, H3C o incluso Fortinet. A continuación dejo mi linkedin para cualquier duda o consulta que tengáis. Los requisitos de este curso son los siguientes, uno en concreto que son los conocimientos básicos de redes, ser capaz de distinguir tipos de dispositivos de red más comunes, es decir, ser capaz de distinguir entre un router, un switch, un hub, incluso un firewall, distinguir los dispositivos finales de una red, es decir, un PC de un servidor, un smartphone, una tablet, un teléfono IP y el cableado que los conecta, o sea, la parte de fibra, parte de cableado directo o trenzado, wireless, etcétera. Tema de direcciones MAC, saber lo que son, que identifican de manera física un dispositivo, entender la notación hexadecimal con la que se expresan, las direcciones IP, que son las direcciones lógicas que identifican a los dispositivos en la capa 3 y que son únicas, entender la notación decimal y cómo se separan por puntos los diferentes valores. Y por último, las máscaras de su red, distinguir las máscaras de un dispositivo de la máscara de una red y dentro de una red ser capaz de distinguir la diferencia entre una máscara de su red de barra 24, de una barra 18, por ejemplo, distinguir cuántos dispositivos caben en cada una de ellas o por lo menos ser capaz de saber en cuál caben más dispositivos que en la otra. El índice de este curso es el siguiente, en primer lugar haremos una breve introducción a las redes y hablaremos de la importancia de las mismas hoy en día. Después ya nos centraremos en la capa 3 del modelo OSI donde hablaremos de rutas estáticas y después ya protocolos de enrutamiento dinámico como RIP y OSPF y HSRP que nos va a proporcionar redundancia. Y por otro lado nos centraremos en la capa 7, explicaremos lo que es y nos centraremos en dos protocolos concretos de HCP que nos da direccionamiento dinámico y SNMP que se utiliza en la gestión de redes. Los objetivos del curso son estudiar los protocolos de la capa 3, es decir, entender para qué se utilizan, cuándo se utilizan y qué problemas de seguridad presentan si no se tienen en cuenta una serie de pautas. Y por último lo mismo pero con la capa 7 haríamos el mismo procedimiento, entenderíamos cómo funciona el protocolo, cuáles son los problemas de seguridad que presenta y una vez explicado veríamos para ambos casos, tanto capa 3 como capa 7, cuáles son las pautas de configuración segura de los protocolos. Hasta aquí el vídeo del curso de seguridad de red en el ámbito corporativo de capa 3 y capa 7 del modelo OSI. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo más, haz clic en el enlace y continúa con el curso en Open Webinar.